Es una obra que estábamos esperando hace 10 años que se está hablando de esta obra. Es una obra de laboratorios y aulas para la Facultad de Económicas. Consta de 2.200 metros cuadrados cubiertos, pero el proyecto total es de 2.300 metros por los espacios libres que tiene, espacios verdes o plazas que tiene a su alrededor. ¿Tiene posibilidades de ampliación también? Sí, sí, son proyectos que se piensan en bloque y hoy se hace esta etapa y estamos muy contentos de poder iniciar con esta obra que era tan esperada para la Facultad Económica y para toda la universidad porque es una obra que beneficia a toda la universidad porque se van, como decía el decano recién, se van liberando espacios y se pueden ir utilizando para otras dependencias que tanto lo necesitan. Ya con la firma del contrato, ¿comienza la ejecución o qué plazos manejan? En 15 días tendría que estar comenzando la empresa con las obras. En estos primeros 15 días tiene que armar el cerco perimetral, colocar el cartel de obra y presentar alguna documentación que debe asentar antes del comienzo de los trabajos. Pero en 15 días es el plazo máximo como para que empiecen a trabajar. Esta obra, Ingeniero, ¿con qué fondos se realiza? Se hace con fondos que provee la CAF, la Confederación Andina de Fortalecimiento. Es una obra que es totalmente financiada por ellos. Ya estuvimos en reuniones en los días previos para ver cómo íbamos a hacer la ejecución de la obra. Desde nuestra secretaria, el grupo de arquitectura, que fue lo que trabajó en el proyecto, y toda la gente de control de obras, ya estamos en contacto para ver cómo se van a hacer las rendiciones de cada etapa de la obra. Y bueno, ya previamente ya hemos empezado con estas reuniones que son importantes para el desarrollo constante de la obra.